Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay en Skywars. Habíamos subido anteriormente partidas de los juegos del hambre y del Lucky Islands y ya tocaba un poquito de Skywars. Y como hace mucho tiempo que no jugábamos en Team, vamos a jugar a Team a ver si nos ha tocado un buen compañero. Madre mía que no puedo entrar, vale, y cuidado con empujarnos porque últimamente no noto eso de los empujones entre la gente, pero no sé si es que lo han quitado o qué, pero en verdad está mucho más relajado el tema porque antes nos pegábamos mutuamente y era un lío en los teams y tal. Así que nada, cogemos todo lo importante, tenemos aquí muchas cositas interesantes, este cofre de aquí, madre mía, un escudito. Y vamos a ponernos todo lo que tenemos por ahora, a ver, pantalones por aquí, y si el compañero necesita algo, se lo damos. Que bien el compañero que me ha tapellado aquí, muy bien. Pues nada, empezamos bien la partida, no, me han dicho, vale, a ver si conseguimos quitar esto de una maldita vez. Imagino que es una madera. Tres años más tarde, ahí está, perfecto, salimos con nuestro compañero, el troll, pues a lo mejor no te doy nada, sabes. A lo mejor te quedas ahí, por parguela. Vale, quitamos esto de aquí, tenemos un pico, nos ponemos el escudito y el agüita por aquí porque no me fío un pelito. Perfecto, andamos escasos de comida porque tengo dos manzanas, de las cuales una es de oro. Vale, a ver, vamos a subir para tener mejor perspectiva, que no me gusta estar aquí abajo, vale, otra manzana, más bloques. Entonces, esto es esencial, vale, me están disparando, no sé de dónde, pero sería mejor si subimos. Vale, pues estamos aquí, vamos a comer y yo imagino que la mejor idea sería hacer un puente hacia esta isla de aquí. Estamos muy unidos, ¿no? Por lo que vean, vale. Y con cuidado, con mucho cuidado, mucho, 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 vale. Se están pegando detrás de él, ni se entera de que el compañero está pillando. Y ahora que no se entera, nos piramos a por él. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu compañero ahora? Ahora, no sé si tengo uno detrás o mi compañero lo ha matado, pero sería... ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Uf, uf, chaval! ¡Que me pegan, que me pegan, que me pegan! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Manzanita para el cuerpito, otra manzanita para el cuerpito. Y uf, 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 uf. ¡Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo, te quemo! ¿Dónde vas tú? Uf, chaval, pues a lo mejor pillas. ¡Un poquito! ¡Madre mía, la maldita lava! ¿Cómo estamos con la maldita lava? Me han dicho, ¿no? Cuidado con el agua, cuidado con el agua, que nos caemos. Mi compañero pillado, creo. ¡Ojo! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Necesito... ¡Uf, chaval, qué manco eres! Necesito coger agua. ¡Agua! Tenemos agua, sé que está cruzando a este tío. ¡Uf, uf, 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 uf! Pechera. Pechera, 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 dame la maldita pechera. Compañero, dame la maldita pechera. No tengo pechera. Ahí está. Vale. Ahí está. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vale, vale, vale. Cuidado que no nos tiren con las bolas, porque nos pueden tirar con las bolas. Me viene alguien por detrás No, vale Con cuidado Ostras, 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 ostras Ostras, ostras Ostras Madre mía que no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Vale, esquivamos No tengo lava, no tengo lava Tengo que cruzar Tengo que hacer el lío Se está quemando el puente Vale, vale A ver Necesito coger lava o algo Vale Que me caigo, que me caigo, que me caigo Me cago en la leche, me cago en la leche, corremos Siguiente isla Vale Estás pillando, estás pillando Como un campeón Cuidado que te caes Uf, chaval, uf, chaval Uf, chaval, como me están poniendo aquí Tu compañero está Distraído Es el momento Es el momento Y No te comas Una manzana No te comas Una manzana Cuidado que te quema tu propio compañero Madre mía Que no puedo salir de aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, 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 a ver madre mía como hemos resistido hasta el final ahí contra ese maldito team mi compañero no sé que leches le ha pasado que se ha quedado 3 años ahí y ha muerto vamos no sé que ha pasado bueno ahora mismo no sé que está pasando ahí se están teletransportando y muriendo todos bueno vamos a la siguiente partida bueno muchachos pues estamos en la siguiente partida de team skywars vamos a ver si en esta partida tenemos más suerte nuestros compañeros no mueren y podemos gobernar las islas enemigas perfecto creo que me voy a bajar porque no sé por donde hay cofres por encima este mapa es de los nuevos bueno ya he jugado varias veces pero es prácticamente de los nuevos y hay que tener cuidado porque hay muchos escondites secretos la gente pues tiende a campear y tiende a hacer lo que ya sabéis así que nada vamos a ver si conseguimos algún arma eficaz potente de las que revientan cabezas bueno al menos tengo un poco de armadura un pico por aquí un pico por allá un cofre por aquí no habrá verdad de estos que dicen madre mía que cofre a ver hay uno por aquí con una espadita y un cubo de agua que ya sabéis que el cubo de agua pues se agradece bastante eh te salva muchas vidas a ver si en este cofre de aquí hay algo interesante madre mía que si hay algo interesante esto por aquí esto por allá nos ponemos esta pechera que es mejor que la que tengo la chita por aquí es muy lenta pero mejor que la espada ahora mismo y esto aquí ojo el compañero que se destroza las piernas vale vale un pico bastante bueno que vamos a dejar por aquí la caña si no me equivoco ya no hace efecto sobre los enemigos así que sería mejor incluso a ver ocho siete pero más veloz interesante vale pues solo tenemos que hacer una cosa y es construir hacia la victoria y la construcción que vamos a hacer no será hacia el centro porque lo tenemos muy pero que muy lejos pero si que será hacia la isla enemiga como siempre somos nosotros los que tenemos que construir ¿por qué? pues porque la vida es así y hay que intentar pasarla así que vamos a construir con cuidado con cuidado con cuidado vale compañeros si venís por aquí podemos llegar a la isla enemiga vale hop vale tenemos nuestro cubo de agua y de lava con cuidado que no nos partan la vida antes de llegar y el tío se tira no tiene mucha armatura pero sabe como jugar vale a ver eh porque no te puedo dar ahora vale me ves no me ves ahora si que me ve pero parece estar bastante tocadito y corre mucho ¿no? por lo que veo vale estos tíos son de la isla enemiga se están pegando entre sí yo me meto por aquí cojo un chuletón me lo como miro si hay algo por aquí y como no lo hay y mi compañero de equipo pues se ha encargado a estos perfectísimo muy buenos compañeros nos han tocado en esta partida no tengo arco por cierto y me gustaría tenerlo pero bueno no pasa nada a ver lo interesante sería que mientras nuestro compañero le dispara pues deberíamos cruzar por ejemplo ahora a ver espérate espérate porque quiero comer crucemos compañeros crucemos compañeros compañeros venid compañeros ojo nos pega con unas flechas tranquilamente nos lo cargamos cuidado con donde la espada que nos puede partir la boca vale nos entró y tú eres el próximo que me gusta tu espadita y tenemos los compañeros aquí me han tirado lava o algo no sé que leches vale con cuidado vamos a tirar agua vale y si me dais algo de lo que habéis cogido porque me los he cargado yo pues estaría también muy bueno muy guay así que dadme algo dadme algo tacaños hola ay dios santo bendito armadura compañeros me dais un poquito y no os la quedáis todas vosotros me dan un pez pues me lo como armadura compañeros nada que no me dan nada que bien he visto compañeros eficaces y de un lobo estaban estos que te corronean todo pues nada gg dice uno te parto la boca me das tu gg llegar y besar al santo se llama eso vale no tengo mucha comida y debemos cruzar hacia el centro podría haber tirado ese pero el tío está muy lejos y yo no tengo flechas así que con mucho cuidado vamos a intentar cruzar ahora que tenemos a los compañeros aquí y a ver si entre todos logramos llegar al centro a la hop vale me tomo una manzanita y deberíamos intentar llegar vale hay un tío ahí abajo no sé si lo veis pero yo sí que lo veo no sé dónde están los compañeros pero me gustaría que ven que vengan conmigo estaría estaría bien el tema vale el compañero intenta dispararles pero no sé yo madre mía que me hago vale pues vamos a cruzar porque no me voy a quedar ahí parado mirando y hola adiós vale me gustan tus pantalones me gustan mucho tus pantalones perfecto vale los compañeros me siguen buena señal vale me ha parecido ver a alguien ahí arriba deberíamos intentar subir con cuidado y partirles lo que viene siendo un poco el hojaldre vale un enemigo aquí que te he visto compañero que no huyas que te he visto vale 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 no sabes pegar no sabes pegar no sabes pegar no sabes pegar vas a morir salto para hacerte críticos y tienes botitas de diamantes si si las tienes si las tienes compañera vale he tirado comida ahí no sé por qué vale con cuidado nos ponemos las botitas y a ver si ahora cogemos comidita comidita por favor comidita no me tiréis no me tiréis no me tiréis si comida estoy yo para darte comida a ti compañero no me has dado tu armadura antes pues os fastidiáis hola que tal vale venga toma por saco perfecto vale no tengo más comida así que nos comemos esto y la única que queda ahora mismo de comida son las dos manzanitas y estos hombres que me los voy a comer vale no 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 si no me equivoco quedan estos dos y otro team más son aliados no es el team uno que son dos tíos y cuidado con estos dos tíos porque me pueden partir la boquita vale veo a uno ahí acercándose que igual ni me ve pero igual sí a este si le coloco la lava por aquí se la puedo liar no me ha visto no me ha visto no me ha visto me como una manzanita mis compañeros tienen a un tío ahí al lado y ni se enteran vale voy a ponerle lava ostras que se inmola tú the fuck pues está muerto compañero lo siento mucho o no se ha muerto daría que no se hubiera muerto ¿sabes? uf 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 vale vamos a subir con cuidado con cuidado mis compañeros ah que han muerto mis compañeros que bien que bien eh oyes sois eficaces y y os ponéis cajo en la leche vale con cuidado ¿están todos aquí? están los tres teams aquí vale a ver a ver como te explico esto voy a ponerme el pico aquí la lava me la voy a poner aquí también fuera aquí perfecto vale están luchando están luchando ahí eh creo yo puede puede ser que sí o puede ser que no pero yo shifteo e intento hacerle esto al lío vale se están pegando eh se están pegando te tiro y tú te vas ahí al combate compañero porque si no vas al combate te tiro yo de cabeza ven aquí ven aquí que te veo que te veo compañero ven aquí ven aquí falla los golpes fallas los golpes no sé dónde estás te han marcado te acaban de marcar de por vida perfecto te comes la lava te viene el tío por detrás yo me voy en dirección contraria me retiro temporalmente os matáis entre vosotros mataos 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 ahí lucha sangrienta mataos entre vosotros como unos cracks ven aquí que te tiro a tomar por saco y faltas tú faltas tú faltas tú es que no te veo vale con cuidado con cuidado se ha tomado una manzana cuidado no 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 me la lía me la lía me la lía creo que me vas a liar tú estás tocadísimo de vida ¿no? parece ser a ver compañero también te voy a decir yo que me estoy cansando de tus flechitas vale 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 madre mía madre mía ¿cuántas manzanas tienes tú? yo no tengo comida por dios vale 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 no tengo comida no estoy recuperando vida me matará me matará este paso me matará este paso me matará este paso me matará este paso no sé dónde está me cago en la leche buah chaval chaval buenísima buenísima partida buenísima partida bueno muchachos pues nada esta vez no ha podido ser pero ha sido una partida epiquísima no tenía nada pero nada de comida y el tío no paraba de zamparse más ganas de oro mis compañeros solo parguelas que no venían ni a ayudarme ni a nada así que nada se ha hecho lo que se ha podido y espero que os haya gustado si es así dadle a like comentad y suscribiros y nos vemos en el siguiente en play ya sabéis que si compartís el vídeo pues se agradece muchísimo pronto tendréis otro vídeo y nos veremos adiós muchachos